El Gato Curioso Hoy no nos vamos a ensuciar las manos ni vamos a desarmar nada. Hoy vamos a hablar de un gato curioso. Porque a las Catalinas de las bicicletas se les llama Catalinas El gato me lo dio un amigo que curiosamente no es ciclista sino es historiador de arte Eduardo Vásquez, que es amigo de esta casa. El asunto se remonta al siglo IV de nuestra era a comienzos del siglo IV de nuestra era cuando todavía no se habían inventado las bicicletas pero si ya se habían inventado los zancos Bueno, como decía a comienzos del siglo IV de nuestra era en la época en que los romanos procuraban gente como quien hoy pone papeletas de tránsito a Catalina de Alejandría se le ocurrió nada menos y nada más que pelearse con el emperador romano el emperador Magencio. Y se pelearon por cuestiones religiosas para variar. El emperador Magencio hizo lo que todo emperador romano hacía en esa época, mandar a torturar a quien se peleaba con él o sea, a Catalina. Catalina de Alejandría Mártur de la iglesia católica hoy por hoy fue enviada al verdugo pero el verdugo que ya estaba un poco cansado de torturar todo el tiempo a la misma gente con las mismas máquinas y escuchar los mismos gritos se le ocurrió improvisar un poco. así que inventó una nueva forma de tortura una rueda de carreta a la que le puso alrededor muchas puntas afiladas cuchillas o puntas afiladas o puntas de pica no se sabe, pero es una rueda de carreta con muchas puntas alrededor para usarla como quien usa un corta pizza sobre la pobre Catalina de Alejandría digamos que como quien parte una pizza un corta pizza y después que que sirve es pegar una pechuga o encuentro que es la pobre Catalina Dice la leyenda que cuando la rueda dentada tocó el cuerpo de Catalina esta se desinterrió por obra de un milagro y es así como Catalina de Alejandría comenzó su breve pero fructífera carrera como Santa de la Iglesia Católica pero esa ya es otra historia el asunto es que a este método de tortura de pasar una rueda de carreta con picas o cuchillas alrededor sobre algún pobre vecino se le conoce como la rueda de Catalina o se le conocía como la rueda de Catalina a través de los años la rueda de Catalina evolucionó a la rueda de Catalina y finalmente a simplemente Catalina para denominar a todo disco o rueda dentada con puntas alrededor y ese es el origen del nombre de las Catalinas de las bicicletas que vemos hoy en día de hecho si hacen alguna breve búsqueda por ahí en Google o donde sea van a encontrar que todas las escampitas y demás souvenirs de Santa Catalina de Alejandría se le representa a ella junto a una rueda dentada o una rueda con picas o una rueda con cuchillas alrededor o sea a Santa Catalina de Alejandría siempre se le representa junto a una Catalina o una representación de lo mismo eso es todo nos vemos en el próximo video donde esta vez si nos vamos a ensuciar las manos si tienes alguna consulta envíala si tienes una bicicleta también nos vemos en el próximo video